El tradicional trofeo marisma alcanzó en la noche de ayer su edición número 49, sin duda el más veterano de los que se disputan cada verano en categoría aficionado. Esta cita deportiva se jugó en el Estadio Municipal San Sebastián, a modo de triangular, de 45 minutos cada partido. En el primer encuentro se enfrentaron los Palacios Club de Fútbol y el Palmar Vereda Real, con victoria para el equipo visitante que se impuso por un gol a cero. A pesar de la derrota, los palaciegos fueron muy superiores con muchas ocasiones de gol, que finalmente no pudieron materializar. Un error del portero de los Palacios Club de Fútbol dio el triunfo al Palmar Vereda Real. A continuación, el tinte de Utrera y el Palmar Vereda Real disputaron el segundo choque del triangular, con empate a cero. De este modo, el derbi utrerano se tuvo que resolver en la tanda de penaltis, de la que salió victorioso el conjunto palmareño. El tercer y último encuentro enfrentó a los Palacios Club de Fútbol y al tinte de Utrera, con victoria para el equipo utrerano por un gol a dos. Aunque los palaciegos empezaron ganando con un gol de Cachana, su rival consiguió darle la vuelta al anotar dos goles de falta. Tras la celebración del triangular, se procedió a la entrega de trofeos, proclamándose vencedor de la 49 edición del Trofeo Marisma, el Palmar Vereda Real. El segundo puesto fue para el tinte de Utrera y el tercero para los Palacios Club de Fútbol.